Y los gremios periodísticos también. Ahorita te hablaba de Levi Belchimol. ¿Cómo no? Cuando Levi fue presidente duró como 10 años, que fue el momento más feo de confrontación. Entonces él creía que el colegio no debería meterse en ningún problema porque se lo iba a comer. Y entonces el colegio se ausentó de todas las denuncias necesarias que habría que hacer sobre la defensa de la Constitución y lo que está en la ley de ejercicio profesional. Que los periodistas son los garantes, según el Código de Ética y la ley de la libertad de los demás a expresarse. Sí, fíjate, bueno, lo has dicho muy claro. Y por eso le decíamos hace un rato en el corte del corte que la libertad de expresión no es un asunto solamente del periodista, sino un asunto ciudadano. Pero sí, fíjate que cuando se decidió en aquella oportunidad, porque fue algo que quizá puede ser una decisión particular, pero que fue como que contaminando toda esa estructura, la estructura entendió que no nos metemos en nada, estamos fuera. Pero ese divorcio tampoco es lógico. Tampoco es bueno. Ni es bueno, por supuesto. Pero entonces también digamos hay un momento en que ocupamos los extremos, cuando los medios de comunicación asumen la vocería política por su propia cuenta. No en representación de, sino ellos representando su propia autoridad, su propio poder, sus propios criterios, sus propios planes, sus propios proyectos. Pero ahí hay una ruptura con lo que es la labor comunicacional, ciertamente. Y ese reencuentro es difícil, porque entonces la gente entendió que los medios tenían una activación política necesaria y obligatoria. Y entonces una polarización en los medios de comunicación, que al final eran lo mismo, pero en extremos contrarios. Ver Venezuela en televisión, la gente decía, no, no, que eso es mentira, que parece que están en Disneylandia. Pero dice al extremo, el canal que en ese momento habló de visión, era, bueno, dice a Venezuela es lo último que existe en el planeta, pues está en el depositario de la basura. Esos extremos hicieron daño. Hicieron daño porque entonces coparon el escenario, y hubo, por llamarlo de una manera, militantes dentro del periodismo que asumieron una parte de cada uno de esos factores. Pero se olvidaron de algo importante, de las necesidades de la gente, de decir, de informar, de llevar información de verdad. Más que el término de la veracidad, yo decía que de vida y oportuna a cada hogar venezolano, y bueno, el mundo, por supuesto. Y entonces los medios son necesariamente, cumplen una labor muy importante porque, por supuesto, informan y entretienen todo lo que nosotros conocemos, pero hay algo importantísimo que es que tienen que ser parte de la solución y no del problema. Entonces, cuando un medio también asume una posición tan radical, se convierte en parte del problema porque hay otro sector que lo rechace, hay otro sector que no lo quiere, hay otro sector que si tú estás de aquel lado. Entonces, ahí no se le puede pedir a los medios imparcialidad, porque también eso no... No, ¿cómo lo hacemos? Ajá, ¿cómo lo hacemos? Ah, pero lo que sí necesitamos entonces es equilibrio. Ahora, ese equilibrio no significa que, bueno, entrevisto a Kiko, que es de un sector y entrevisto a los... No, eso tampoco es equilibrio. Eso tampoco es equilibrio, tiene que ver dentro de la realidad y dentro del contexto de lo que ocurre, bueno, cómo lo hacemos, cómo abordamos los temas, desde qué punto de vista nosotros podemos lograr que eso pueda impactar en la sociedad para un cambio y una transformación. Porque los medios de comunicación tienen que colaborar para que los problemas que existen en los países, en el caso venezolano mucho más, aquí sí que atravesamos, puedan ver una salida al final del túnel, bueno, qué es lo que está pasando, y que los nacionales puedan recontrarse al final, que yo creo que es lo fundamental. Entonces, ahí la labor de los medios de comunicación es muy importante, pero también apelando a la lógica de lo que es la labor profesional del comunicador y la labor que cumple un medio de comunicación. Porque un medio de comunicación puede tener una línea editorial cualquiera, en la democracia eso se respeta. Un medio puede tener una línea de izquierda, de derecha religiosa, eso no importa, y la puede defender con pasión, la puede defender con fortaleza, hasta ser radicada en su defensa, pero en el plano informativo tiene que ser plural. En esa medida, fortalece la democracia, fortalece la institucionalidad y todos ganamos. Fíjate, yo soy parte de lo que tú estás diciendo, porque nos tocó jugar en la antigua Globovisión, papeles muy duros. En el momento en que la clase política estaba derrotada, capa caída, pues los medios asumieron la defensa de la democracia y, por supuesto, en la manera en que se planteó la confrontación, la asumimos desde un punto de vista muy radical. Entonces nos convertimos en parte del problema. Yo creo, y lo he explicado aquí muchas veces, cuando yo salí de Globovisión, yo casi me fui quemando el canal. De lo molesto. Pero resulta que después me consigo que en ningún medio me daba entrada, porque me tenían terror, me veían como un radical. Y aun cuando yo siempre llamaba a la defensa del voto, siempre quedé en eso. Desde mis años juveniles, porque yo milité en liceos y universidades y ahí la extensión era una prédica de la izquierda, porque la izquierda hacía vida. Estaba derrotada en el país, pero en las universidades y en los colegios profesionales tenía vida, mucha fuerza. Y la extensión era un discurso común que nosotros enfrentamos toda la vida, porque la extensión no se dio para nada. Eso lo sé yo desde que tenía 14 años, 15 años. Porque en los liceos hubo... Todo lo que significaba la organización se lo llevaron por el medio. Entonces la gente no quería organizarse nada. Entonces no quería votar como reacción. Esto era un discurso de la izquierda. Pero fíjate entonces cómo reencontrarme con los medios. Yo soy parte de varios chats de periodistas muy prestigiosos. Y hay uno que quiero mucho, que me salí para no tener que pelear más con la gente ahí. Porque yo empecé a pensar, yo digo, oye, nadie me contrata, no me dan trabajo. Creo que el problema soy yo. Algo hice yo que me tiene miedo. Y empecé a repensarme. Y decidí volver a Globovisión, que era el canal del cual me fui trancando la puerta. Y aquí estoy. Claro, la gente vio eso. Traidor, vendido, trabaja con gorrín, no sé qué cosa. Eres un asalariado, farsante, asesino, estudiante. Pero digo, no, 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 yo vine aquí. Porque en primer lugar, fíjate, hay gente que no se da cuenta. Yo en la radio se lo decía, mire, usted no puede venir aquí a decir dictadura, régimen, y decir que va a tumbar a Maduro porque eso está penado por la ley. Usted dice eso, pero no lo invitan más. Y lo más probable es que la radio se meta en un problema. Pero había dirigentes, porque si no me dejan decir que este es el presidente, yo no voy. Ah, pero mire, hermano, usted no puede decir, aunque usted no lo crea, no es un problema de libertad de expresión. Es que en ningún país del mundo nadie puede decir, yo quiero tumbar al presidente por un medio público, porque eso es un delito. Eso es una locura, eso no lo puede hacer. Pero a medida que fuimos entendiendo que los medios no eran los responsables de todo lo que estaba ocurriendo, sino eran víctimas de lo que estaba ocurriendo, como no partieron, cuando estaba Ravel aquí se partieron las pantallas, y nosotros tuvimos un protagonista en la lucha de defensa de la democracia. Pero el país se fue moviendo y fíjate que los antiguos dueños de los medios, ninguno está. No está Miguel Enrique, no está Marcelo Daniel, no está Mata, no está ninguno. Ahora hay unos nuevos medios, unos nuevos dueños de medios. Pero no solo eso, sino que ahora los medios impresos casi todos desaparecieron. En el país queda muy poco, creo que es el Universat, que tiene una edición impresa. Ahora hay nuevos medios digitales que tienen otros códigos y donde no necesariamente tienes que ser periodista para hablar, decir lo que sea. Pero donde hace falta periodismo porque son medios llenos de mentiras. Vamos a hablar un poco de eso. ¿Cómo el periodismo en Venezuela está obligado también a cambiar y a contribuir que lo que está en el Código de Ética y en la ley de ejercicio personal funcione? ¿Qué es que, como tú dices, tú tienes tu corazón y crees en lo que quieres? Pero a la hora de narrar los hechos, tienes que dar las distintas versiones que hay sobre un caso para que sea el elector, las audiencias las que decidan. Vamos a hablar de eso cuando se renunciaron, que son culpables, que no sé qué cosas. Unas campañas dirigidas. Y donde tú te metas, vas a conseguir a unos franklinbirgües, a una gente que opina, dirige y agrede con su manera de informar, pero no tiene nada que ver con el periodismo. No hay ni derecho a réplica, ni nada. Son unas campañas que son parte de unos medios nuevos que vienen con esos problemas. Poco a poco, como la televisión y la radio, se irán corrigiendo, pero ahorita los tienen. Nada más que la película de Netflix, que yo siempre la cito, el dilema de las redes, todas esas redes que nos ayudan a comunicarnos, vienen con sus trucos, los algoritmos, con unas trampas, con unas direcciones. Buscan la polarización, el enfrentamiento, son confrontacionales. Entonces, ah, esos son debates del periodismo hoy. Sí, no, ciertamente, pero fíjate, evidentemente, comunicarse en entornos virtuales es muy complicado, porque, como tú bien lo decías, los fake news ocupan un lugar muy importante. Y hay otra categoría dentro de esas calificaciones que se habla de false news, porque unos son creados con intención y otros no. Eso es una cuestión de discusión, pero siempre, al final, llegamos a que son creados con intención, con intencionalidad. Fíjate que hasta en los casos de sinfodemia, sinfodemia en el momento de la pandemia, encontramos distintas cosas en las redes que dicen, bueno, pero ¿qué sentido tiene atacar ciertas, abordar ciertos temas de la manera que lo hacen con noticias que son totalmente falsas, son totalmente presentes de algo que la gente desconoce totalmente? Y los medios de comunicación y los periodistas deben comenzar a trabajar, a enseñar a los usuarios, porque ahora en vez de ser consumidores, bueno, si son consumidores, pero son usuarios ya en las redes, ya dejan de ser audiencias. Se cometen usuarios a enseñarles a usar el presupuesto y cómo consumir la información en las redes sociales y en el resto de los entornos, en los portales de web y esto. En Venezuela nosotros llegamos quizás a un poquito adelantado, aunque parezca contradictorio, en ese proceso de migración de la plataforma impresa a la digital, pero ahí no responde a un criterio tecnológico y responde a la presión de que no había periódicos, no había papel, el gobierno del monopolio, no te vendo el periódico, los medios tuvieron que todos migrar para allá y después surgieron desde nuestra coyuntura los medios digitales que llamamos nativos, nativos digitales. Ahora, lamentablemente, el manejar la información en las redes, que es todo un caldo que ya desde el principio sabíamos que se hablaba de infoxicación, porque inclusive aunque te informen, todo lo que tú recibas en una red social puede ser verdad, apartamos de eso que no es cierto, pero vamos a partir de eso. Todo lo que tú recibas es imposible que tú lo puedas revisar. Eso es lo que es infoxicación, porque tienes intoxicadas esas redes de información de todo tipo que es imposible que tú puedas digerir, filtrar, seleccionar y tratar de escoger lo que tú creas allí y que te convenga de acuerdo a tus propios intereses en materia de información. Pero estas redes son anárquicas, pero es un espacio que queda para que las redes sigues informando y puedas también informar. No las puedes regular, ni las puedes perseguir, ni las puedes cerrar, porque es autoatentado, eso no sería lógico ante una democracia. Lo que yo pienso que es importante es hacer, desarrollar esta teja como la que hace la propia Universidad Central. La Universidad Central tiene hasta una especialización que se llama uso creativo de la televisión. En medida de esta situación que estamos viviendo. O el consumo, tiene algunas materias, algunos programas, el consumo de información a través de las redes. Cómo el ciudadano puede informarse a través de las redes, cómo hace. Yo sé que es tedioso, que es fastidioso, pero entonces ahí nos reducimos a un aspecto que también es delicado. Porque uno dice, bueno, para tú tener credibilidad en lo que estás recibiendo de las redes, para tú saber que ciertamente lo más cercano de realidad, sigue periodistas conocidos. Ahí está la gran responsabilidad del periodista. Y medios. Y medios, claro. Sí, que el periodista, ah, el periodista reconocido entonces, no puede asumir una posición de radicalización y de parcialidad, sino que tiene que tratar de ser lo más equilibrado posible. Que sea efecto de la causa, eso me parece perfecto. Pero lo que pasa es que la unión, o sea, ejercer el periodismo, ejercer la propaganda, ejercer el periodismo y ejercer la militancia política, eso tiene sus problemas o tiene sus consecuencias. Eso es complicado, sobre todo si tú ejerces el plano de información, eso no quiere decir que no puedas opinar. Pero eso merece una revisión por parte de cada periodista, por supuesto. Y en conjunción con la actividad que sale en los medios, sobre todo apegados a la ética. O sea, entendiendo la ética no como un conjunto de reglas que te dan como una cartilla con 12 normas. No, la ética también se forma, por supuesto, tú como ciudadano, con la familia, tú pensás en la escuela, tú pensás en la universidad, en tu universidad, en tu trabajo, en la sociedad. Y te entonces adquieres y te formas en valores y con principios de qué debas actuar tú, en función de qué, hacia dónde apunta. Porque de eso se trata. Ahora, la institución del periodismo no es una institución partidista, es una institución gremial que debe estar ajena a la posición partidista. Pero eso no le excluye de la dinámica y de la realidad política que ocurre en el país, aunque es parte del planeta. Así es, fíjate, yo suelo decir, y lo digo con toda honestidad, no solo soy de oposición, sino creo que el periodismo, en términos generales, debe ser de oposición, porque es un contrapoder. Claro, así es. Está allí para denunciar, para defender a quienes no tienen, quienes los defiendan, para exponer problemas, para buscar que se conozcan las situaciones. El periodismo tiene un compromiso con las sociedades. Para que no haya impunidad, para que las cosas no pasen, para que los abusos no se conviertan en cosas que nadie puede cambiar. El periodismo tiene ese papel. Ahora, tiene también, porque es un oficio, unos compromisos que cumplir. Ahora, yo no creo que, fíjate, yo parto que en Venezuela todos nos metimos en la lucha esta, en la batalla acampal esta que nos metimos, medios, periodistas, gobierno, todo el mundo, nos metimos, eso arrojó unos resultados que nos tienen que poner a pensar. Claro. Porque lo que no podemos seguir es en la misma todo el día, en esa peleadera que lo que ha hecho es quebrar al país. Pero además, en el momento estelar del periodismo, que es ahora, porque frente a todas estas mentiras de las redes y las campañas, los laboratorios, los fake news, toda esa cosa inventada, es el periodismo el que salva, porque es un oficio, porque verifica, porque tiene un compromiso con la verdad. Bueno, resulta que nosotros, en vez de tener medios que hagan ese papel, tenemos medios comprometidos por los problemas también de la economía. Tú sabes lo que cuesta mantener un portal. Yo me puse en eso cuando salí de la producción. Bueno, si tú no tienes un pinche, está listo. Eso es muy caro. Y además, todavía, el tema negocio no ha sido resuelto ni por el New York Times ni por nadie. Porque todavía no se ha descubierto cómo capitalizar la información para que sea rentable y las empresas obtengan beneficios. Todos los que inventan, cobrar por sus servicios, quebran, porque la red es un universo de información gratis. Claro. Entonces, tienes que buscar otras maneras, otros. Pero en eso estamos. Ahora, lo que no se puede evitar es que un país como el que nosotros vivimos, la gente, ay, yo no juego, yo soy un santo. No, no, aquí todo el mundo asuma lo que tiene que asumir y su responsabilidad y su compromiso con lo que cree. Pero tenemos que jugar, como lo dice la ley de ejercicio profesional, a la democracia, al entendimiento, a la paz, al diálogo, al debate. No puede haber un periodismo del odio. Eso no puede haber. Y aquí tenemos uno del gobierno que permanentemente dice esto, Escuálido, Vendepatria, traidores, hijos del imperialismo. Y este otro que te alacran, no sé qué cosa, colaboracionista. Aquí tenemos unos estilos y una manera de hacer las cosas que ya está bueno. Ok, las padecimos, todos somos culpables, pero bueno, ya. Hay que avanzar, hay que moverse, hay que pensar otras cosas. Sí, claro, eso hay que, fíjate, tú hablas de esta, de la dinámica de los medios y su financiamiento, que es difícil mantener esos medios, por supuesto. Y desde el principio, cuando se surgen todos estos medios nativos digitales, surgen con una crisis de entrada, ya tienen una crisis. ¿Cómo nos mantenemos? Algunos medios digitales, inclusive, no antes de ese proceso de migración, sino que fueron digitales de una vez, nacieron pensando, no, esto es un negocio. El Nacional mira ese edificio, no, como un medio digital, nos invertimos mucho y vamos a tener ese edificio más adelante. Y se dan cuenta que es todo lo contrario, sobre todo porque en Latinoamérica, todavía a estas alturas, después de tantos años de este desarrollo tecnológico en materia de comunicación en tonos virtuales, todavía las grandes empresas no creen en todas las bondades de la comunicación digital. No, porque no da plata. No la creen todavía. Entonces la publicidad, bueno, para yo no estar fuera, pongo mi banner city y tal, pero no, porque sigo creyendo en lo anterior, en mi cuestión de mi televisión, pero ya no estoy llegando a todo el mundo como quería, entonces tengo que reducir aquí la crisis. Pero fíjate, aquí dentro del ordenamiento, lo que tú decías, por supuesto no puede haber un periodismo de odio, un periodismo identificado siempre con la verdad, pero alguien tiene que dar el primer paso. Y el primer paso, yo creo que le corresponde al poder que existe en este momento, al poder del primer paso. Un periodista, por ejemplo, que estaba cubriendo una protesta por falta de agua en Huarico, que nos pasó en el sombrero, estaba faltando el agua, estaba con el micrófono, se quedó la cámara, le dieron cuatro palos y se le dieron preso. Estaba cubriendo una protesta por falta de agua. O sea, ni militante, ningún partido era, sino, mira, estoy trabajando. Ese tipo de cosas no se pueden repetir, y eso es lo que realmente genera también, eleva la conflictividad entre los periodistas. Los periodistas están trabajando en estos momentos asustados en la calle, que si estos son uniformados, aquellos encapuchados, o sea, están preocupados, o estamos preocupados, porque realmente es difícil trabajar con una presión, con un hostigamiento, con la llamada telefónica, con las amenazas, pero eso está allí. O sea, ni siquiera es que lo estamos diciendo, porque está allí, permanentemente lo observamos, como hay una presión permanente. Bueno, porque eso tampoco es nuevo, lo que pasa es que se ha incrementado mucho en estos años. La presión a los medios siempre ha existido, eso lo sabemos. Pero es que ahora es una presión, pero permanente, pues dura, dura, el periodista, y buscamos la forma. O sea, alguien tiene que dar el primer paso para lograr ese entendimiento. Y dentro de esta ecología de los medios hoy día, que han cambiado de dueños y todo aquello también, más allá de lo que hicimos hace un rato, lo de las líneas editoriales y todo lo demás, tienen que, precisamente, digamos, que incorporarse a esa realidad. Entonces, si yo tengo una línea editorial, tú no sabes cuál es mi línea editorial, pero tengo que ser respetuoso en ese plan informativo, como decíamos hace un momento. Entonces, si las personas, los ciudadanos, no solamente los periodistas que van a volar en los medios de comunicación, el ciudadano común observa que hay una mayor disposición en los medios de dar información sobre todas las cosas que acontecen y distintas visiones sobre un mismo hecho, la gente vuelve a retomar la confianza, que se ha perdido en gran parte. Fíjate, yo creo que no puedo decir, ¿cómo es? Voto, Territi, no, mamá, no. Yo intento hacer algo que descubrí en mis investigaciones de redes. Tú sabes que los primeros portales que hicieron, eso es lo que yo, y no porque mi vanidad es muy grande, no, sino que no tenía otra manera de hacer periodismo. Y descubrí que hay una clave en las redes, la honestidad y la transparencia. Claro. Decir la verdad. Vamos a hablar de eso con lo que decís. Entonces, las mayorías, hay unas mayorías clásicas, te pongo un ejemplo, los blancos o azules americanos, los blancos estos rurales americanos, que son la base del Partido Republicano. ¿Cómo gana Obama frente a los blancos de Trump? Con una mayoría construida con minorías. Pero, ¿qué ocurre con las minorías? Que ahora tienen redes. Y entran las minorías en las redes. Ah, me maltratan, se quejan. Tú no has visto como las feministas. Al pobre zorrillito de Walt Disney, ya le metieron una acusación porque es un depravado. Algunas cosas exageradas, que son las que sacan a la luz pública las insatisfacciones de las minorías, que no son asumidas por las mayorías, que son maltratadas, que no tienen derecho. Y entonces la democracia está obligada a oír a la gente en las redes, a oír todas esas quejas y a tratar de corregirlas. No puede ser que, fíjate lo que ocurrió en los Estados Unidos con Freud, con el asesinato de este señor que el policía le puso. Bueno, eso ocurre con el gobierno de Trump. Trump se convirtió en una protesta del mundo porque el señor Trump nos devolvió a la época de los racismos, donde hay unas clases superiores y unas inferiores. Lo de Trump es derivado en los Estados Unidos en eso, en un nuevo fascismo, que uno lo dice, ah, ese es el gobierno. No, no, no es el gobierno. Esto lo dicen los estudiosos, los investigadores de la comunicación, porque las redes ayudan a la polarización. Sí. ¿Por qué? Porque simplifican, quitan los matices, sacan del medio de las minorías, sacan los pensamientos distintos y todo lo reducen a A o B. Sí, claro, y más allá de eso, también acuérdate de la posibilidad de fabricar tendencias con aquellos de los bots y todas esas cosas. Así es. Entonces, tratar de posicionar una etiqueta o una tendencia, hoy día es más o menos fácil. Tú ves que las tendencias de Twitter todos los días es algo, en el caso venezolano, día de la patria, no sé qué cosa, día, bueno, pues tiene toda la estructura para hacer. No, el gobierno tiene una estructura. Día de la, no sé qué, o sea, todos los días. Entonces, tú dices, bueno, cuando te das cuenta, ah, bueno, ya sabes cómo funciona eso. Sí, pero el problema de las redes, lo que te decía hace un rato, es el desorden, el caos que existe en las redes, pero es una salida que tenemos como mecanismo para podernos informar y lamentablemente insisto en lo de la formación de los usuarios para que puedan conocer cómo manejar eso. Fíjate tú que no en vano, qué voy a meter el nombre en este instante, Santoro, Santoro, allá en Argentina, diría que este nuevo periodismo, pues le preguntaban, eso hace mucho tiempo, que bueno, cuestión de la desaparición de los medios impresos, los audiovisuales, las plataformas ahora multimedia, y decía, bueno, pues que ahora mucho más necesitamos los periodistas, pero los periodistas hoy día se han convertido y se tendrán que seguir convirtiendo y se tendrán que seguir actuando como tal como una especie de cartógrafo, lectores de planos, no sé si el término es planos, pero lectores de la navegación, de la navegación, en un mar no desconocido, guiarte a que no te pierdas, exactamente, es un periodista, eso hoy día, entonces precisamente por eso le requirimos un periodista con mejor formación, un periodista identificado con principios éticos, con valores, por supuesto, pero con la formación profesional necesaria, y que ese periodista es el que puede, por supuesto, ilustrar a esa gente, entonces cuando lo retocamos hace un momento, uno dice, bueno, pero es que dentro de este caos se le exige a esto, pero para que usted tenga credibilidad, para que usted sepa que lo que está haciendo es verdad, siga a gente conocida, bueno, aquí hay una cantidad de influencers que, bueno, de hecho nos remitimos que al final resultan ser no tan influencers, sino que están en otro plan, entonces allí es muy delicado, más que ver cómo le damos la vuelta a eso, yo pienso que lo primordial es que la gente comprenda y entienda la necesidad de cómo funciona esto y cómo hago yo para evitar que me llegue la información que yo no entiendo. Y fíjate una cosa sobre la verdad, la verdad no es una sola, hay rosada, morada, verde, florecente, cuadrito, pero cuando tú pones las distintas verdades, cuando la gente agarra y dice, bueno, le creo a esto, no le creo a esto, porque lo fundamental es que la información que tú transmitas la hagas creyéndotela. Sí, claro. O sea, yo creo en esto y lo defiendo, porque lo que no puedo hacer es que yo agarro y digo lo que quiero oír y entonces meto mi maldad, dirijo para acá o dirijo para allá. Tú tienes que tratar en lo posible de ser honesto en lo que dices. Ahora, difícil en Venezuela porque aquí hay paredones, gente que juzga a los demás, este es malo, este es vendido, este es traidor y yo soy bueno, pero resulta que después esos buenos aparecen más feos que los malos, torcidos y turbios cuando uno los investiga. Ahora, lo importante es que por lo menos no me disfraces tu opinión, no me la vendas como si fuera una cosa que no es, di las cosas como tú las crees y a eso nos atenemos, pero no me hagas trampa porque hay un periodismo en Venezuela, tramposo, que está involucrado en enormes laboratorios muy costosos que son los que venden eso, que todos los días buscan producirle correa a los bancos o desprestigiar a un dirigente político o sacar cuentos que no son verdad. Hay una grabación en la red de ahorita, un señor que dice que en Barinas movieron 5 mil personas para votar para que gane el gobierno. Bueno, yo le pregunto al señor Enrique Márquez, Enrique, mira esto, dice, mira, eso no solo es mentira, sino eso es un delito lo que él está haciendo, porque lo que está diciendo no es mentira, pero él habla como si él fuera, bueno, no, me acabo de enterar. La mamá de una prima de un general que es un amigo de un tío primo mío que se murió hace unos días, me digo, ¿qué es eso, chico? Sí, las corridas están de chisme, pero fíjate, yo pienso que de la existencia de esos grupos no precisamente son de periodistas, son los grupos vinculados a los partidos y cosas de ese. Pero hay periodistas que repiten esas cosas, a eso me iré a referir. Es posible. Que no verifican. Que no, bueno, que no hacen una norma un poco más exhaustiva, puede ser que haya uno por allí. Pero fíjate que, sí, ciertamente la gente se guinda en información que no verifica y lo toma como cierto algo como eso que usted está diciendo allí. Pero fíjate que eso tiene una relación directa con lo que sucedió previamente. Y la gente dice, ¿movilizaron a 5.000? Porque a dos candidatos los movieron. Entonces la gente dice, bueno, no, eso es verdad. Si movieron a estos dos, ¿qué le cuesta mover 5.000? Y estos dos son candidatos. Eso lo vi en un chat donde estás tú y te vi ese debate. Sí. Vamos a hablar de eso. Bueno, se revise, cambie lo que tenga que cambiar, mantenga lo que tenga que mantener. Entonces, yo digo que los principios hay que mantenerlos, pero los principios son elásticos, no son rígidos. Porque el tipo se mueve y hay que moverlos con él. Y el periodismo, hoy le hace falta a Venezuela, le hace falta un periodismo que diga las distintas versiones de eso es lo que hay, que sea comprometido, o sea, que diga las cosas con honestidad, que no me las trampé, que defienda a la gente, porque al final de cuentas estamos viviendo en un país donde hay muchas carencias y eso no son los temas de la política o de los medios o de las noticias, porque vivimos siempre en la, ¿cómo es? Que lo importante y los problemas de la gente se nos olvidan, hay que defender a la gente, tenemos que ayudar a que la democracia consiga, se asiente de pura estos problemas de violación a la constitución y a las leyes para que pueda haber confianza y resolver el tema de la confrontación interna del país por la vía del voto. El periodismo hoy es más importante que nunca. Claro, es más importante que nunca, pero fíjate, hay algo que quería mencionarte que tiene que ver con esa labor que deben cumplir los medios que habíamos mencionado que es informar presupuestos primariamente, pero la información pertinente y oportuna es fundamental, evidentemente. Tú no puedes tener una sociedad desinformada, tú no puedes tener una sociedad que esté inmersa en mentiras, en noticias falsas, porque las democracias precisamente se fundamentan también con la participación ciudadana y el ciudadano debe estar debidamente informado para poder saber qué acontece, cómo es la cosa, qué hago, participo o no, hasta para el simple hecho de la elección de un candidato. Ah, ¿de dónde viene? ¿Qué hace? ¿Qué hizo? Y entonces aquí en Venezuela encontramos cómo más bien hay una desinformación que evita que los ciudadanos puedan enterarse debidamente y oportunamente de lo que acontece. Entonces, ahí debe existir un compromiso también no solamente de los medios de comunicación, sino del alto gobierno también de permitir que los medios de comunicación puedan informar debidamente lo que acontezca en el país con las responsabilidades que eso represente. Entonces, sí, ciertamente podemos retomar la idea de los foros, esto, porque fíjate que nosotros hicimos varios este año con la Universidad de Santa María, por cierto, y con la Universidad Católica Andrés de la extensión de Guayana. Yo vi, yo vi los anuncios tuyos. Sí, con unos temas de libertad de expresión, otras nuevas tendencias digitales, siempre tenemos invitados, pero este tipo de temas son muy importantes para estos nuevos muchachos que están cursando las universidades, que están en los últimos años para seguirlo formando, pero sobre todo, no solamente para esos muchachos, sino sirve para que podamos los periodistas adecuarnos a la realidad del mapa venezolano y del mundo, no solamente en términos del contexto geopolítico, sino tecnológico. Fíjate que toda la discusión que hemos tenido termina pareciéndose a las necesidades que el país, porque al final vivimos en Venezuela todos, requiere. El Colegio Nacional de Periodistas debería entrar lo más pronto posible en un proceso electoral que renueve sus actividades, sus dirigentes gremiales. Igual, el Colegio de Médicos creo que tiene no sé cuántos años que no hace elecciones. Todo eso porque ahora en la ley se lo depositaron al CNE y el CNE como siempre hay elecciones más importantes que la de los gremios, sindicatos, etcétera, como que se le olvidó, pero hay que exigir que eso se haga. Pero para exigir tiene que haber conciencia que yo creo que no la hay en las nuevas generaciones de la necesidad de defender, querer, amar a sus organizaciones gremiales. Claro. Que además tienen una historia, siempre han defendido causas justas, nobles y a los periodistas y requieren para seguir teniendo vigencia que la gente las debata, las discuta, las oxigenen, las renueven, no que las ignore porque la ignorancia al final conduce al olvido y a la muerte. que horror. Sí, así es, tú sabes que ciertamente las instituciones deben ir a las elecciones de las elecciones gremiales, sobre todo, y los sindicales, por supuesto, tienen estructuras, digamos, pero tú sabes que hace poco, con el aniversario, el 75 aniversario de la Escuela de Comunicación de la UCB, se hizo un foro, un seminario con la gente de expresión libre, la buena gestión, está Silvia Legriego, y a Salazar, y esta gente, y en conjunto con la Escuela de Comunicación de la UCB, de cómo veían ellos el periodismo en el futuro. Y fueron ponentes, un representante de cada universidad, de la Universidad de los Andes y Mérida, Zulia, Caracas, y fue bien interesante porque ellos ven las cosas distintas como las vamos a ver de nosotros, y eso es importante debatirlo y discutirlo, no solamente en materia de tecnología, que ellos dicen, bueno, es que las universidades no nos están dando estas herramientas, entonces quedamos en el aire, sino hasta contenido que tiene que ver con el desenvolvimiento del periodista en el campo de la actuación política. Fíjate que yo vivo discutiendo eso, porque a mí me ha tocado ser candidato, además yo soy político, estos programas son de una de las virtudes que yo tengo que manejar hoy en la política porque todavía ha estado en eso y sé más o menos por dónde viene. Eso es ineludible que la gente tenga posiciones y que las asuma y asuma los compromisos que la posiciona. Lo que no se puede permitir es que rompamos con lo que está establecido en nuestro Código de Ética en la Ley de Ejercicio Personal y lo que nos enseñan en las escuelas de periodismo es el compromiso con las verdades y con las audiencias que es que la gente tiene derecho a estar informada sobre todo la información es un poder y el que la tiene ¡ajá! no la comparte porque eso le da una ventaja a la hora de negocio o de lo que sea. Entonces la pelea es por democratizar permanentemente la información y que la gente juzgue. Claro y que el compromiso periodista realmente no es ni con los medios ni con los gobiernos el compromiso periodista es con la verdad con su responsabilidad con el compromiso ético que tienen pero realmente es la verdad el compromiso con la verdad ciertamente es eso y por supuesto con el ciudadano porque es que aunque la gente no lo vea así el compromiso hay un compromiso que no lo firmó nadie entre el periodista o los periodistas y la gente el ciudadano común porque la gente aspira a creer en información oye pero esa información debe ser real debe ser verdad oye mandame las cosas que sean reales informe permanentemente eso no lo ha firmado nadie pero es un compromiso tácito que hay entre el periodismo y la sociedad porque fíjate tú tienes que en un país como este también defender las fuentes claro porque tú vas y dices mire me dijeron tal cosa y me lo dijo Yesenia a Yesenia tiene una demanda de la BTC lo distinto porque tampoco es que aquí se generan los escenarios para que tú puedas decir las cosas y en debate público se corrijan o se sepan en verdad porque aquí inmediatamente a través de acciones judiciales o coercitivas te detienen cualquier debate claro claro eso es así sí por supuesto eso no es una cuestión que sea fácil de solucionar pero tenemos que apuntar precisamente hacia eso a que el periodista entienda que hay ese compromiso y esa responsabilidad y el ciudadano también entienda que debe exigir mucho más y debe aprender a consumir el contenido informativo a través de las distintas plataformas que existen pero también aprender a exigir al periodista más calidad fíjate que recuerdo a Carlos Fernández que se fue a cubrir Tacoba y la llama se lo llevó o a Virgilio Fernández que murió ahí en la carrota de unos tiros porque te guste o no tú tienes que ir al conflicto a la guerra a la bomba a la cola a lo que sea a cubrirlo porque la gente tiene derecho a estar informado y eso tú te la vas a informar así te cuesta la vida claro así es parece un tango pero incluiste a Carlos Fernández Virgilio ah ok Virgilio que era el universal sí claro ahí en la zona porque te hubo lo confundiste con Carlos no me diste primero a Carlos Fernández en Tacoba Carlos Moros ay que toda mi memoria carlito chico gran periodista como muchos otros chico no